Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, martes. Aries, entra hoy Venus, el planeta del amor, de la belleza, en tu primera casa, que junto al sol, se inmanta de un atractivo muy especial. Excelente el día de hoy, para establecer nuevos contactos laborales, de nuevas amistades, y en el amor habrán gratas sorpresas. Y tus números de suerte son el 24, el 3 y el 19. Tauro, tu palabra se inmanta de encanto. Ahora que Mercurio entra en tu primera casa, es tiempo de hablar, negociar, pedir o exigir. Venus, en tu casa 12, exalta todo aquello que tenga que ver con lo místico, lo espiritual. Buscarás ahora en tu pareja más esencia. Y tus números de suerte son el 41, el 8 y el 32. Géminis, Mercurio, en tu casa 12, te lleva a explorar en temas como la religión y la espiritualidad. Asuntos relacionados con el amor, con los estudios, con tu trabajo, se darán ahora sin ninguna dificultad. Continúa siendo ejemplo de muchos. Tus números de suerte son el 5, el 29 y el 10. Cáncer, la energía planetaria, te beneficia ahora en todo lo relacionado a estudios, a profesión, a tu trabajo. Lánzate sin miedo alguno a lograr aquello que has estado dejando pendiente. Sé tú misma ahora la que dirija la orquesta. Toma decisiones. No dudes de lo que tú eres capaz de hacer. Tus números de suerte son el 40, el 27 y el 15. Leo, Mercurio y Venus te dan luz verde para viajar y explorar nuevos mundos. Deja a un lado los miedos y atrévete a lo que antes considerabas imposible. Tus números de suerte son el 50, el 20 y el 14. Virgo, el amor te corona. Virgo, Venus te imanta de pasión, de romance, de misterio. Los secretos saldrán a la luz para darte un nuevo giro a tu vida. Los viajes, tanto cortos como largos, están muy bien aspectados para ti. Y tus números de suerte son el 18, el 4 y el 36. Libra, entra hoy Venus, tu planeta regente. En tu casa que rige las uniones, toda unión o compromiso que tú realices en este periodo, será uno placentero, agradable y divertido. Mercurio, te lleva a descubrir los secretos que encierra el corazón de la persona que tú amas. Y tus números de suerte son el 10, el 7 y el 32. Escorpión, gozarás ahora de muy buena salud. Gracias a la influencia benéfica de Venus sobre ti. No por esto te vayas a descuidar. Mantente en lo que hasta ahora te ha favorecido. Mercurio, exalta tu palabra. Tus números de suerte son el 6, el 3 y el 20. Sagitario, es tiempo de viajar, de divertirte. Mercurio y Venus, junto al poderoso Sol, se complementan para hacerte la vida ahora más fácil, divertida. Las personas jóvenes y los niños jugarán un papel muy importante ahora en tu vida. Es tiempo de aprender, de enseñar. Tus números de suerte son el 47, el 8 y el 31. Capricornio, excelente el día de hoy para disfrutar de tu hogar junto a tus seres queridos y amistades. Tus dotes de excelente anfitriona se exaltan. Sabrás exactamente qué hacer y decir para aquellos que comparten contigo, para que se sientan cómodos, a gusto a tu lado. Gente joven y divertida llenan tu espacio. Y tus números de suerte son el 35, el 15 y el 17. Acuario, enciende una vela, pon incienso, música suave. Disfruta de esas horas extra en tu hogar. Tu palabra tendrá encanto y podrás comunicar a otros tu sentir sin dificultad alguna. Tus números de suerte son el 8, el 33 y el 4. Pisces, Venus, te trae ahora suerte, fortuna y mercurio te ayuda a lograr que todo se te haga realidad. Recuérdalo bien, estás de suerte, por lo que podrás sentirte cómoda. Tanto en tu hogar como en tu lugar de trabajo, donde tú estudia, nada te será negado. El éxito te corona. Ponte positiva desde hoy. Y tus números de suerte son el 2, el 9 y el 34. Tu horóscopo personal todos los días aquí en YouTube. José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.